Mi nombre es Alejandro Rivera Vélez, tengo 19 años, actualmente estudio en el Departamento de Educación Física y para mí representar a la UPR de Calleis es un orgullo, pues representa a todos los estudiantes, a todos los profesores, a las personas que ayudan en mi desarrollo tanto deportivo como académico y para mí la meta en esta ajusta del 2017 es dar el máximo y hacerle a todo el mundo en mi campus orgulloso de mi desempeño. Gracias.